Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. Impactante declaración de Zenk, no soporto estar más con una mujer a la que él no ama. Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. Zenk Torun sigue revolucionando la agenda con las audaces declaraciones que ha hecho recientemente. Torun, quien se ha hecho un nombre con su actuación, esta vez hizo confesiones sinceras sobre su vida personal. El famoso actor anunció que la relación con su pareja, con quien mantuvo una relación hace un tiempo, había terminado y llamó la atención con las palabras, no soporto estar con una mujer a la que ya no amo. Aquí están los detalles sobre la vida de Zenk Torun, sus relaciones y los antecedentes de esta declaración. Zenk Torun nació el 26 de septiembre de 1984 y se graduó en el Conservatorio Estatal de la Universidad de Estambul. Torun, que comenzó su carrera en el teatro, logró llegar a una amplia audiencia participando en series de televisión en poco tiempo. Zenk Torun, conocido por su éxito en el mundo de las series de televisión, es un actor que ha ganado numerosos premios por sus impresionantes actuaciones. La relación de Zenk Torun con la mujer que amaba había comenzado hace unos meses. Las románticas fotos y recuerdos de vacaciones que compartió en las redes sociales atrajeron gran atención por parte de sus fans. Aunque al inicio de su relación todo parecía ir perfectamente, con el tiempo las cosas empezaron a ir mal. En su declaración, Torun abordó varios puntos importantes sobre por qué terminó su relación. Todo fue genial al principio, pero con el tiempo me di cuenta de que mis sentimientos cambiaron, dijo el actor, afirmando que el desamor y la incompatibilidad mutua estaban desgastando la relación. La afirmación, no soporto estar con una mujer a la que ya no amo, revela la agitación emocional que subyace a esta separación. La relación de Zenk Torun fue seguida constantemente por los medios de comunicación. Cada noticia sobre el actor reflejada en la prensa fue examinada cuidadosamente, e incluso algunos detalles fueron exagerados y presentados al público. Esta situación se convirtió en un proceso muy desafiante para Zenk. No quiero que mi vida privada sea tan visible, afirmó Torun, expresando el malestar que siente de vez en cuando ante la presión mediática. Zenk Torun también compartió los efectos psicológicos que tuvo en él el fin de la relación. Manifestó que pasó por un periodo emocionalmente difícil y que ese proceso le dejó lecciones. El dolor de la separación es difícil, pero mi autoestima es lo primero, dijo, enfatizando las importantes lecciones que aprendió durante este proceso. Se afirma que tras la separación, Zenk Torun decidió abrir una nueva página en su vida. Al decir que comenzó a pasar tiempo con sus amigos y a concentrarse en nuevos proyectos, Torun afirmó que hizo un esfuerzo por mejorar. Quiero dedicar más tiempo a mí mismo, dijo el actor, señalando que estará frente a sus fans con nuevos proyectos en el próximo período. Las declaraciones de Zenk Torun iniciaron un debate que invita a la reflexión sobre las normas de género y la dinámica de las relaciones. ¿Por qué a un hombre le resulta tan difícil expresar sus sentimientos? Al plantear la cuestión, Torun enfatizó que la percepción de la sociedad sobre este tema debe cambiar. Apoyó esta importante cuestión diciendo, el hecho de que los hombres compartan su dolor emocional es un signo de valentía, no de debilidad. Tras la separación, Zenk Torun decidió centrarse en su carrera y empezó a dar buenas noticias sobre nuevos proyectos. Tengo previsto participar en un nuevo proyecto de serie. Esto es algo que me emociona de nuevo, dijo Torun, prometiendo a sus fans los proyectos que esperan con impaciencia. Conocido especialmente por su éxito en papeles dramáticos, Torun pretende impresionar a su público con sus nuevos proyectos. La afirmación de Zenk Torun, ya no soporto estar con una mujer a la que ya no amo, se considera una confesión valiente para muchas personas. Este cambio en la vida personal del famoso actor es seguido con interés por sus espectadores y fans. Parece que Zenk Torun seguirá llamando la atención con los pasos que da tanto en su carrera como en su vida emocional. Para obtener más información sobre la vida y las relaciones de Zenk Torun, nuestros ojos se dirigen a sus nuevos proyectos y publicaciones en las redes sociales. Las declaraciones de Zenk Torun sobre su separación arrojan luz no solo sobre su propia vida sino también sobre las relaciones de muchos jóvenes. En la era actual de las redes sociales, la agitación emocional entre individuos se ha vuelto más visible. La declaración de Torun, no soporto estar con una mujer que no amo, no es solo una expresión de separación, sino también un mensaje que ayudará a muchas personas a enfrentar sus realidades emocionales. Zenk enfatizó que compartir tus sentimientos no es ni una fortaleza ni una debilidad. En nuestra sociedad se considera difícil que los hombres expresen sus dificultades emocionales, afirmó Torun, añadiendo que esta situación afecta a la salud emocional tanto de hombres como de mujeres. Tras subrayar que la apertura de los hombres puede crear una comprensión y una empatía más profundas en las relaciones, Zenk argumentó que este tipo de conversaciones deberían generalizarse. En este contexto, afirmó que al hablar de la agitación emocional que viven muchos jóvenes, puede ayudarlos a crear una hoja de ruta para sí mismos. No debemos tener miedo de expresar nuestros sentimientos. La calidad de nuestras relaciones depende de cuán sinceros y abiertos seamos, afirmó. Las declaraciones de Zenk Torun sobre sus relaciones muestran que las expectativas y la realidad en las relaciones modernas están en conflicto. Aunque las redes sociales parecen ofrecer a las personas una vida perfecta, en el fondo hay soledad y decepciones que viven muchas personas. Zenk llamó la atención sobre la importancia de este problema diciendo, lo más importante en las relaciones es respetar los sentimientos de ambas partes. Torun dijo que los jóvenes a menudo buscan una relación perfecta e ignoran sus propios sentimientos en el proceso, y añadió, cuando nos perdemos, nuestras relaciones dejan de ser saludables. Por lo tanto, estas audaces declaraciones hechas por Zenk Torun sobre su relación le hacen cuestionar no solo su propia historia, sino también la dinámica de las relaciones de muchas personas. Estas declaraciones de Zenk Torun tuvieron gran repercusión en las redes sociales. Los fanáticos apreciaron el enfoque audaz y sincero del actor. Estoy orgulloso de que Zenk pueda expresar sus sentimientos tan abiertamente, dijeron muchos seguidores, destacando que este paso suyo fue un acto que requirió valentía. Algunos de sus fans entendieron las dificultades emocionales de Zenk, y comentaron, todo el mundo tiene dificultades emocionales. El hecho de que Zenk las comparta es esperanzador para muchas personas. El fin de la relación de Zenk Torun le ofrece la oportunidad de empezar de nuevo. Se dedicó más tiempo a sí mismo y se dedicó a sus aficiones como los deportes, los viajes y el arte. Estoy aprendiendo a invertir en mí mismo y a vivir la vida al máximo, dijo Torun, añadiendo que este proceso fue una oportunidad de curación para él. Sus publicaciones en las redes sociales continúan inspirando a sus fanáticos. Se observa que Zenk Torun intenta abrir una nueva página en su vida interesándose por los paseos por la naturaleza, las actividades artísticas y los nuevos proyectos. Me estoy redescubriendo a mí mismo, afirma el actor, contribuyendo a que su vida fluya más positivamente en este proceso. La separación de Zenk también revela el impacto de los medios de comunicación en la vida privada de las celebridades. Zenk también expresó cómo le afectaba ser seguido constantemente por los medios y que su vida privada fuera escudriñada. A veces uno puede estar bajo presión de los medios. Esto supone una gran carga para las relaciones, dijo Torun, enfatizando que los medios deben comprender la vida emocional de las celebridades. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós, te amo.